Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Fresh&Blogs, en la hora de que estamos de vuelta en casa, de vuelta en Madrid después del ProTour Amsterdam. Vale, un fin de semana intensito allí en tierras neerlandesas, donde hacía mucho menos calor que aquí, lo siento si se oye el ventilador, está puesta a tope porque me estoy muriendo. Y nada, pues voy a contarles un poquito cómo fue mi torneo, hemos podido volver al ProTour después de saltarme Los Ángeles, porque no me clasifique, tampoco tenía mucha pasta para ahí, la verdad. Pues hemos podido ir a Amsterdam y bueno, el balance ha sido, ¿cómo decirlo? Ha sido aceptable, pero estoy un poco triste. Vamos a repasar un poquito cómo ha ido todo, tengo aquí también mi libreta donde se han dado todos los matchups para no colarme. Pero bueno, empezamos el torneo, bueno, llevé nu, ahora os enseño aquí esta la lista, ¿vale? Aquí arriba, no sé si ven mi ratón, pero bueno, las pestañas lo podéis ver, ahora os la enseñaré. Llevé nu, otra vez, como el nacional. Bueno, en cuanto a la preparación, pues la verdad es que hemos montado un grupo bastante amplio, bastante variopinto, nos hemos juntado pues toda la parte, digamos, los tistres, iban Pancholito, Carlos Gigi, Pablo Miguel, uno más por allí, luego también estaba Mario Donoso, Nimpo, también con los Sunflower y con alguno más de Barcelona, Josep, Cordo, Carlos y demás. Y bueno, pues hemos practicado bastante CC, Draft no lo hemos manejado, no lo hemos visto demasiado, pero bueno, algo sí que he jugado también, aparte de lo que ya jugué para lo que es el nacional. Y bueno, pues realmente mis opciones han sido bastante pocas, han sido lo mismas que para el nacional, lo que pasa es que se ha ido limitando más rápidamente. Para el nacional manejaba cuatro opciones, ¿vale? Que eran nu, Riptide, Víctor y Levia, ¿vale? Dependiendo un poco del contexto en el que nos encontrásemos, dependiendo de la cantidad de enigmas que hubiese o que fuese a haber, pues optaría por nu o Riptide por un lado o por Víctor o Levia por otro. Al final, enigma, bueno, al final que para el nacional que se mostró como más fuerte fue Zen, entonces tiré por nu, iba a la Pro Tour, aún después de los vans que hubo Zen, seguía apareciendo el mazo más fuerte, entonces decidí, bueno, aunque Víctor iba bastante bien contra él, iba mal contra otros, así que lo eliminé también rápidamente de los candidatos. Y Levia, aunque me gusta bastante, y quizá con los matchups que tuve en el torneo me habría ido mejor con Levia, pues tiene ciertas inconsistencias, ¿no? Que hacían que quizá no fuese la mejor opción para un torneo tan largo, porque al final cuando tú tienes que depender, cuando tú dependes tanto de vanisear cartas o de a veces tirar dados o lo que sea, pues es más complicado que en un torneo grande funcione bien eso. Y un torneo de ocho rondas de CC, pues es más probable que haya alguna en la que los dados o los vannies le salgan mal y te vayas al guano. Entonces al final realmente estuve entre nu y Riptide y decidí, a pocos desde el torneo, decidí llevar nu, pero también llevé Riptide por si tenía que jugar el calling, porque la verdad es que la decisión estaba muy close y, a ver, viendo el contexto del torneo, el metajuego que hubo y tal, pues quizá nu era una muy buena opción, pero si nos fijamos estrictamente en el top 8, ese top 8 Riptide lo había destrozado, especialmente el Riptide que llevamos Pablo Pintor y Carlos Carrero al Pro Tour, Usagi, al calling y yo como plan B para el calling. Ese Riptide así midrange, no, defensivillo, era bastante bueno contra, bastante decente contra Zen, extraordinariamente bueno contra asesino en general y contra nu en particular, así que pues no habría sido un mal call. De todas formas, los matchups que tuve creo que los manejé bien y con el neidlingo no lo que digo mucho mejor, así que bueno, la vamos a repasarla así, veis aquí mi balance, veis que terminé pues 7-7, vamos a ir partida a partida. Ronda 1, prontito, el viernes por la mañana, contra Elise Sims, o Sims, no sé cómo se pronunciará. Una chica estadounidense que jugaba nu también, fue una partida de dos ratas peleando por un churro con Linkin Park de fondo, porque la verdad es que nosotros cometimos errores, primera la partida del torneo, no estábamos ahí, no éramos ninguno de los dos, el lápiz más afilado del estuche en ese momento, los dos perdimos, o sea, no dejamos de ganar vidas por nuestros Persisive Prognosis, y cometemos una serie de errores, pero al final tuve un turno bastante bueno, bastante, bastante bueno, que puede jugar la especialización, el instante trascender de coste 3, y le pude tirar dos ataques suyos de azules buenos del Vanish, además, como llegamos a una situación en la que ya estábamos bajos de vida, y los dos estábamos en plan consultando los descartes del otro y los Vanish del otro, fue un turno que tardó, el penúltimo turno de la partida fue bastante largo, y a los dos se nos olvidó que yo tenía un frailty, entonces después de tirarle un surgical y que lo bloquease, o que no, no lo bloqueo, de hecho, le golpeé, no miento, no, sí, bloqueo 4 y le tiré el instante más 1 de trascender, y bueno, se la lié parada. Y luego, tiré una daga de azules que bloqueó, porque dijo, es que si hitea, me va a tirar dos ataques de este en lugar de uno, el problema es que yo tenía un frailty, o sea, que la daga iba de cero y ella bloqueó con la máscara, o sea, que fue una partida, pues, en fin, que tuvo muchos vaivenes, pero creo que me salió, o sea, me salió un poco mejor a mí, ella tuvo un poco la licita más al principio, pero luego mi versión, luego la veréis, estaba bastante bien creado para el mirror, tenía bastantes elementos interesantes, suficientes azules como para poder prescindir de algunas power cards que no quieres tener en el mazo contra Nu, porque te las puede jugar, y creo que era ventajosa para mi la partida, y pese a todas las liadas, pues al final me la llevé, así que 1-1-0, buen comienzo, bien, estupendo, segunda ronda, vamos a una mesa altita, creo que fuera la mesa 14 o algo así, que bueno, es verdad que la ronda 2 daba igual, y me tocó Peter Markovic, también con Nu, y la verdad es que esa partida fue una masacre, me salió excepcionalmente bien, le tiré 5 veces un command and conquer en 7 turnos, entre los propios command que los fui robando de forma natural y luego 2 codex of frailty, cuando no tiré un command, tiré un siren skull que le quitaba la única azul de la mano y le dejaba tiritando, o sea, todo salió rodado, todo salió a pedir de Midhouse, y al final llegó un punto que llevábamos 15 minutos jugando y íbamos, con no sé, creo que era 2, a ver, como íbamos, 26-7 en vidas íbamos, y dijo mira, paso, vas a seguir jugando porque esto es infumable, y es verdad que no era, fue una partida muy dolorosa, la verdad, estuvo bien, estuvo divertida. Así que bueno, 2-0, oye, muy buen comienzo, la verdad, bien, buenas perspectivas, y entonces llegamos a la ronda 3, y me toca San Cornelis, que si no me equivoco es belga, Peter Markovic, no me quedé de donde era, San Cornelis creo que es belga porque lo vi después, la clasificación y tal, y jugaba Enigma, jugaba una Enigma que realmente a mí me venía bien, dentro de que Enigma, no es un buen matchup, en una Enigma que tenía bastantes ataques azules, de los de F6, o sea, llevaba, bueno, de los de F6, no, a ver, llevaba Quimeras de F6, llevaba también Spears Surreality, cosas así, llevaba Pumel azules, y de hecho lo conseguí van a iniciar uno con un hit random, pero Enigma, pues sabéis, complicada, y a mí me salió bastante mal, la verdad, no, el único Just Anic que roben toda la partida, fue literalmente la mano que me moría, él me pudo jugar los 3 Miragais con Chi, me pudo jugar 2 Rage Specter, me pudo jugar varios Fantasma Clasm también, que son incómodos porque pegan muy fuerte y si, como, a ver, tienes, llevaba 7 poppers en la lista, si te pilla con uno y te lo quita, es muy improbable que luego es que te robes otro, entonces son ataques dolorosos, y la partida, pues, pues fue como una partida típica de Enigma, ella fue creando mesa y metiendo presión, yo fui intentando limpiarla todo lo posible, llegó un punto que yo tenía que comer daño para limpiar la mesa, y hubo un turno que yo estaba muy bajito, que conseguí limpiarle toda la mesa, pero porque se quedó toda la mano, y me hizo un turno obsceno de pegarme de 18 poniendo 8 de guard, y una, se me fue la partida. Así que, bueno, pues una partida drolosa, porque, bueno, Enigma es un matchup complicado, y encima esta Enigma, dentro de las Enigmas que me podía encontrar, porque podía haber Enigmas más defensivas, o Enigmas que juegasen Iris o Reality, que son ya infumables, pues dentro de las Enigmas que podía ver, esta era quizá la que más opciones tenía de ganar, pero no, entonces, porque no me salió especialmente bien, la verdad, o sea, le salió mejor que a mí, es un matchup complicado, que no está complicado por su configuración, pero si le sale mejor que a mí es muy difícil, y así fue, básicamente. Pero dije, bueno, ah, no pasa nada, un Enigma, a ver, hay 32 Enigmas, pero hay 72 Nus y hay 90 Cens en el torneo, malo será que me toque otro Enigma. Bueno, pues vamos a la ronda 4, y me toca Antonio Kuter, italiano, y si no me equivoco, pupilo del Patreon de Pablo Pintor, que, efectivamente, llevaba Enigma, sí señor, y además era una Enigma más defensiva, llevaba cosas como Battlefront Bastion, no en azul, sino en otros colores, que son súper eficientes para pararme dos dagas a la vez, muchas reacciones de defensa, y tal, y pues era un matchup, o sea, era una versión que venía peor que la anterior, y fue, pues estuvo, estuvo más, más decantada hacia el que la anterior también, tuve, tuve muchas menos opciones, o sea, contra Sam, contra Sam Cornelis, por lo menos, pues como tenía eso, los pies o surga y tal, tuve un turno que pude trascender, o sea, que pude activar Nus y tal, y DP como de 15, que para que dije, ojo, no está mal, pero claro, él tenía un colchón de vida así importante que le permitió comerse eso, y entonces luego es cuando tuvo el turno grande y me mató. Antonio Kuter ni siquiera tuve la oportunidad de hacer un turno así grande, tampoco me rumbo mis power cards, pero aún así creo que su configuración era mucho más, estaba mucho más preparada contra Nus, o por lo menos contra mi versión, y me ganó bastante bien. Pero bueno, 2-2, mala suerte, dos matchups malos, bueno, vamos al draft. Y el objetivo fundamental para este torneo era, primero, hacer día 2, porque en todos los torneos de tier, o sea, todos los torneos internacionales que he jugado, o sea, tier 3 o tier 4, he hecho día 2, todos los protours que he jugado día 2, todos los mundiales que he jugado día 2, y el único calling que he jugado hice día 2, me llevaba un mazo para el calling por si acaso, pero quería hacer día 2. Y además, si hacía día 2, aunque fuese 4-3, iba a seguir jugando, porque, bueno, como no estoy tampoco muy seguro de dinero, pero, pues no quería pagar 70€ del calling, pudiendo seguir jugando el pre-turn, ¿no? Así que vamos al draft, y drafté NU, una NU bastante decente, la verdad. No tenía nada espectacular, no tenía ninguna super power card de estas Majestic rompedoras, tipo, pues, por ejemplo, creo que Juancholito pilló un Just Anik en ese draft, si no me equivoco. Creo que alguien pilló un prognosis, no tenía nada de eso, pero tenía buenos ataques de stealth, tenía las cartas de trascender justas, tenía un equipo aceptable, 3 piezas, los guantes de asesino, las botas Mystic y el kimono, que el kimono me ayudó bastante, la verdad. Eso, las cartas de trascender decentes, amarillas pocas pero aceptables, o sea, un mazo, bueno, un mazo que da para hacer un 2-1, y si quizá pelear por el 3-0. Entonces, llegamos a la primera partida, contra Christian Weibling, alemán, entiendo, realmente no lo sé, pero yo creo que es alemán, que jugaba Zen, y fue una partida, bueno, la verdad es que fue la partida más desagradable todo el fin de semana, porque, o sea, lo siento por hacer el callout, si alguien conoce a este tipo, pues, pues, bueno, pido perdón, pero el tipo no me saludó cuando nos sentamos, no comunicaba absolutamente nada, su gestualidad era de pasar de todo y de desagrado, cuando fue a ganar la partida, se puso a recoger sin extender el puño ni nada, o sea, una partida muy desagradable, o sea, puedes estar disgustado porque tu mazo es una mierda, o porque te ha tocado un matchup malo, o porque el torneo te ha ido mal, pues, por lo que sea, pero por lo menos, el que se respeta en el oponente, eso yo creo que es importante. Pero bueno, en fin, la partida, pues, NU contra Zen suele ser favorable contra NU. Básicamente, tú le vas defendiendo las cosas, los ataques normales, la forma más eficiente posible, y con tus ataques de stealth, si te defiende, su output de daño baja mucho, porque además un mazo no defiende muy bien, tiene muchos blocks 2 y tal, y si no te defiende, le quitas cartas del mazo y muchas veces ganas vidas, con lo cual, sacas un montón de value por ahí y lo terminas fatigando. Yo, al final, lo que pasó es que la partida fue en ese intercambio, he tenido una ventaja de vidas considerable, y al final, bueno, le había enseñado ya bastantes cartas entre mis ataques y tal, y cuando, en uno de los últimos turnos, cuando me pegó y me dejó a uno con el kimono, me busqué un chi, solo había trascendido una vez, pero es suficiente, me busqué un chi, y con eso, simplemente activando NU, le iba a pegar de 12 desde su vanish, más las 3 cartas que me quedaban en mano. Entonces ahí es cuando, o sea, cuando enseñé el kimono es cuando recogió y dijo, vale, esto se ha acabado. En ese punto ya tampoco le quedaba mazo, y además mi mano, lo que me quedaba de mano, que se lo había defendido con una carta, era bastante potente, o sea, probablemente incluso sin el kimono y sin el chi, le podría haber ganado ese turno, y aunque no le ganase, lo habría fatigado. Es decir, que era una partida muy resuelta, y bueno, pues oye, 3-2, bien, primera parte victoria del draft, buenas perspectivas, vamos a la cuarta, o sea, perdón, a la segunda, segunda del draft, sexta del torneo, y me toca una enigma, con Carlos Eduardo Amaralda Silva, brasileño, una enigma que creo que era la enigma floja del draft, porque si no me equivoco, había dos enigmas, que eran esta y Tarik Patel, y creo que esta era la segunda enigma, es una partida que creo que podría haber ganado, tuve un poquito de mala suerte, o sea, al final, el formato de par de mis velas es bastante triángulo, es decir, nu suele ganar a Zen, Zen suele ganar a enigma, enigma suele ganar a nu, pero todos los héroes tienen herramientas para ganar al otro, yo tenía 3 o 4 Intimate Inducement, que es la carta que me gusta más en nu para ganar a enigma, porque le quitas cartas del mazo y además puedes elegirlas y sueles quitarle power cards, y además, como tiene muchas azules, casi siempre le quitas una carta gratis, y encima es un más uno que puse a breakpoints y tal, entonces es bastante eficiente, porque te ha defendido y con esa carta le quitas otra carta del mazo, pero que no defiende, y encima le rompes un aura, y es como un 2x1 esa carta, y es súper valiosa en ese matchup, también tiene una cantidad de azules decente, y creo que podía jugar bien esa partida, me jugó un Spectral Manifestations rojo, me pegó de 4 con un Spectral Shield, y le tiró un Astral Etchings rojo, que era 7x0, y justo esa mano que tenía yo, era una mano que no tenía azules, y que tenía un Venomous Bite, ¿qué pasa? que si hubiese tenido un azul, en lugar de una de las rojas, habría ganado 2 de daño ese turno, que era justo lo que necesitaba para limpiar ese escudo, al final le pegué de la forma más eficiente posible con lo que tenía, y le dejé un escudo de 1 y el escudo con los contadores. con un azul, habría podido, primero conseguir el Fang Strike extra del Venomous Bite, y haber pagado los guantes, que no me dio para pagarlos, no me acuerdo exactamente como fue el turno, pero el caso es que con un azul, podría haber sacado 2 daños extra, que habría sido justo lo necesario para romper los escudos, y en ese punto, quizá, podría haberme llevado la partida, porque creo que luego su mazo no tenía muchas amenazas, pero ese turno tuve un poco de mala suerte, no limpies escudo, y 7 por 0 todos los turnos, es que es infumable para cualquier mazo, nadie puede soportar eso, y pues me ganó, lógicamente me ganó, así que bueno, pues 3-3, vamos a otra derrota contra Enigma, precisamente, aunque esta vez fue en draft, que bueno, no es tan mala suerte que te toque Enigma y que te gane, como lo era en CC, pero bueno, y vamos a la última ronda del Suizo, del día 1, me toca contra Luis Foulx, y aquí pasó una cosa bastante extraña, y es que, bueno, básicamente nosotros nos tocó la mesa 85, creo que era, y bueno, había una persona en el torneo que iba en silla de ruedas, entonces estaba siempre en la misma mesa, ¿vale?, para no tener que andar moviéndose, pues estaba siempre en una mesa que hacía, que estaba en una zona justo donde había más espacio, porque, o sea, había un pasillo más amplio, porque había, porque era para, digamos, para pasar entre zonas y tal, entonces siempre estaba ahí en una esquina del puesto, ¿no? Entonces nos tocó su mesa, fuimos para allá y nos dijo, no, yo, a mí me ha tocado la mesa 112, así que id vosotros para allá y que venga aquí mi rival, total, que fuimos a la mesa 112 y fue para allá su rival, y dijimos, eh, Luis Foulx, británico, y si no me equivoco, relacionado con Matthew Foulx, no sé de qué manera, creo que, no sé si es hermano o algo así, eh, nos sentamos allí y nos dice el árbitro que no podemos empezar, que esperemos, que tiene que comprobar que nuestro matchup es correcto, que lo era, lo era, porque estábamos en la misma mesa de draft, los dos habíamos llegado 2-2 al draft, los dos habíamos ganado la primera, los dos habíamos perdido la segunda, o sea, estaba todo bien, pero por lo visto había muchos matchups que no estaban bien por ahí puestos, creo que vi una lista de, así, de refilón, que te llevaba un juez en la mano de como 8 partidas que por lo visto no estaban bien puestas. 31 minutos, tuvimos que esperar para poder jugar la partida, o sea, empezamos la partida cuando ya casi se había acabado el tiempo de ronda, y cuando ya casi todo el mundo había terminado de jugar, por suerte era la última ronda del día, y bueno, no estuvo todo el torneo esperando a que terminásemos, como si pasó en otro momento del torneo, que ahora llegaremos. Pero bueno, pues eso, 31 minutos estuvimos esperando poder jugar, y cuando pudimos jugar, pues era un zen, otra vez, y fue una partida bastante similar a la de la ronda 5, la de Christian Weebling, con un par de matices diferentes, y es, por un lado, que, eh, él tenía, digamos, menos output de daño constante, ¿vale?, pero tenía un Cosmic Awakening. Cosmic Awakening es una carta que cuesta 9, y pega, si has pinchado un chip para jugarla, pega de 10, si has pinchado dos chips para jugarla, pega de 15, si has pinchado tres chips para jugarla, pega de 20. Entonces su mazo, para ser un zen, era más bien defensivo, no pegaba tanto, no proponía tanto un ataque, era más de, pues, con un azul te pegó un ataque, yo que sé, un Battlefront Bastion de amarillo, cosas así, ¿no? Tenía alguna carta para ser más proactivo, pero no tenía las cartas típicas de zen, sino que tenía más cartas azules, más cartas de trascender, más cartas de, de block 3 para aguantar un poco la partida. Entonces, eh, en esa dinámica, yo estaba bastante cómodo, y la partida fue, fuimos más o menos bajando los dos en paralelo de vidas, ¿vale?, pero a él le fui llegando bastante el vanish. Entonces, ¿qué pasa? Que, como tenía más azules de lo normal, tenía algunas azules, y además tenía más blocks 3 de lo normal, ¿qué pasa?, bloqueaba con esas cartas, ¿no? Y a veces esos blocks 3 eran, pues, el típico tenet que te da agua y ganaba un azul, o el típico tenet que te da más dos a un azul, o la típica azul que gana más dos es jugar a otro azul, o cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando fuimos así alternando, tal, y me dejó a uno, y me pude buscar un chi, es que fue una masacre aquello, o sea, solamente con sus cartas le pegaba, le pegué de 17, o le podía pegar de 17, y aparte me quedaban a mí tres cartas en el senario, o sea, era un turno obsceno, pero es que encima, para echar más sal en la herida, claro, como es zen, pues activó su habilidad un par de veces con las cartas de trascender, y tenía el Cosmic Awakening dando vueltas por el mazo. Pues justo el último turno, cuando activé nu por el chi, que me busqué con el kimono, le van hice el Cosmic Awakening, o sea, que es que, aunque no le hubiese ganado ese turno, que, como digo, le pegué de 20, no le llegué a pegar porque concedió, pero le podía pegar de 20 y pico, ya ni siquiera tenía su wincon, solamente le quedaban chis, básicamente. Entonces, y a mí me quedaban todavía cartas, no muchas, pero me quedaban cartas. Con lo cual, la partida estaba, pues, vista para la sentencia, básicamente. Y, pues, bueno, pues 4-3. Día 2, sin extremis, y más tarde de lo previsto, pero bueno, vivos, vivos, que es lo importante, y a jugar el día 2, como digo, no apetecía pagar 70 euros para el calling. Podría haber jugado el calling, haber jugado Riptide, y según los matchups, pues, que me hubiese ido mejor. Nunca lo sabremos. La cuestión es que dije, bueno, si el draft me va más o menos bien, y luego no me tocan otra vez malditas enigmas, a lo mejor termino con un x5 o incluso un x4, y, o sea, pongamos que me dejo una partida en el draft, hago un 2-1 en el draft y luego me tocan matchups decentes. x5 o x4, pillo pasta, pues me renta, ¿no? Ese fue mi planteamiento. Así que nada, pues fuimos al día 2, fuimos al sábado, y ahí, pues, llegamos al draft. Hay draft enigma, una enigma apañada, tenía buenas cartas de trascender, el equipo era mejorable, no tenía ningún cake hoy, tenía las botas que dan Gohagen, tenía el equipo, la pechera de Ward 4, la rara, y el casco de recuperar una aura, que, bueno, está aceptable. Tenía algunas auras buenas, tenía un Heyselter rojo, un Winning Vengeance rojo, tenía dos o tres Especial Manifestations rojos, luego solamente uno amarillo, bueno, era un más apañado. Y era un draft, o sea, un pod en el que había dos nus, tres zen, tres enigma, ¿vale? Claro, como decía antes, enigma, en principio había bien contra nu y mal contra zen, pero si hay tres zens, los zens se diluyen un poco, entonces, como enigma tienes más opciones, y luego contra nu, como vas bien, salvo que sea una nu muy chetada, deberías ir bien. Entonces llegamos a la primera ronda contra Joel Repta, canadiense, ¿vale? Medianamente conocidillo, y la partida estaba yendo muy pareja, muy muy pareja, extremadamente pareja, más de lo que me gustaría para ese tipo de matchup, porque nunca llegaba yo a consolidar nada en la mesa, él siempre conseguía limpiarme lo que yo proponía, pero bueno, al final sacaba value ofensivo y defensivo, rollo, juego un aura, te pego y luego utilizo el guard para prevenir daño, y así íbamos equilibrando tal, y entonces llegó un punto en el que cometí un error grave, la verdad, quizá, o sea, igual que la primera partida del primer día, la lié alguna que otra vez y no me penalizó, aquí cometí un error notablemente, notable, notable y notablemente notable, y sí que me penalizó. Y es básicamente que me hizo, yo tenía en mesa un escudo con tres contadores de un espectro de manifestaciones, y tenía en mano, después de haber bloqueado alguna cosa suya, tenía en mano un block 3, un block 2 y un no, entonces, y yo estaba a 2 de vida, lo que tenía que haber hecho, ahí, él estaba a 1 de vida, por cierto, no, bien, él estaba también a 2, estábamos los 2 a 2, ahí no le quedaba armadura, entonces, estando los 2 a 2, ahí me quedaba todavía el pecho, claro, no me había dado la vuelta porque no había estado 1 de vida, la opción correcta era bloquear con la carta de 3 y la carta de 2, que yo no quería bloquear con la que yo no quería evitar bloquear con la carta de 3, porque era un tenet de los de que gana agua de Genshi Trasciendes, y era un ataque, y aunque no se iba a vanisear, pero bueno, me lo podría haber quitado de otra forma, en fin, pero bueno, era lo que tocaba, tenía que haber bloqueado con la carta de 3 y la de 2, y el escudo que tenía en mesa, quedarme en 1, sacarme el ward 4, para parar algún ataque grande suyo, tener ahí un colchón de seguridad, y con el chi en mi turno, sacar un escudito de 2 y pegar, esa era la opción buena, pero en un momento dado, pues colapsé, no sé por qué, en mi cabeza, por un momento, el ward era un Mei, en lugar de algo obligatorio, y entonces se me ocurrió parar 5 y activar Enigma, antes de la resolución del ataque, antes de que me hiciese daño, entonces, perdí las 2 cartas y los 2 escudos, y me quedé a 2, todo mal, todo mal, porque no le pegué en mi turno, porque no me quedaba nada, con lo cual le dejé mano llena, que era terrorífico, y encima, tampoco activé el pecho, que me daba ward 4, que me protegía de cualquier reacción tontorrona, un Venomus Bite rojo que me tirase ahí con su Fang Strike, esos 4 me los cubre, o algún ataque grande, que después de haberme hecho daga, daga, 7, pues a lo mejor he parado las dagas, he intentado mitigar, ay, mi mano solo para 6, bueno, pues 3 y 4, 7, y me quedo una carta y puedo hacer cosas, pues colapsé totalmente, pero vamos, lo peor era no pegarle, porque encima pegarle era quitarle una carta, 100%, porque como digo, no le quedaba armadura, con lo cual, podría llegar al punto de bloquearlo, ¿vale?, porque en el matchup de Nu contra Enigma, si los dos tienen solamente chis, los chis de Enigma valen 3, o sea, un chi de Enigma vale 3, 2 chis de Nu valen 2, porque él te puede pegar 2 dagas, ¿vale?, y tú con un chi, pegas de 2, y luego bloqueas 1, son 3, si tienes 2 chis, encima puede valer mucho más, puedes hacer bola de nieve, no es tan trivial, porque él también puede activar sus chis en, cuando tienes chis en el mazo, te los puede vanisear, entonces, bueno, llega un punto que una carta te vale 3, y a él 2 cartas le valen 2, pero que en esa dinámica, lo normal es que, si las ciudades están parejas, y no quedan muchas cartas a ninguno, pues que gane Enigma, pero cometí un error grave, como digo, no... tampoco tengo garantía de que hubiese ganado la partida después, porque aún le quedaban cartas, y que daba por lo menos un prognosis, que es una carta buena, la verdad, y pues no sé qué habría pasado, pero desde luego me daba una opción mucho mayor de ganar que esa cagada terrible, pero bueno, pese a que la reconocí, inmediatamente, pues tampoco es que entrase yo en Barreno, ni mucho menos, que podría haber pasado, pero bueno, al final, pues eso, es un juego complicado, y te puedes equivocar, y no pasa nada, y además, es cierto que, como he dicho, que en la parte del draft, no hemos preciado tanto últimamente, y una cosa que no me ha gustado mucho de la preparación del draft, no solo para este turno, sino para el nacional, es que casi todo ha sido a través del Discord de Ronaways, ¿no? Y allí la gente, cuando pierde la primera partida, o cuando pierde una partida, la gente dropea, o sea, tú solamente puedes seguir jugando si ganas, si pierdes el 0-1 no puedes jugar a los siguientes, a ver qué partido le sacas a un mazo que no es tan bueno, bueno, entonces, digamos que la experiencia de un draft se ve muy bermada, y a lo mejor, planteado de otra manera, pues se podría hacer mejor, y yo creo que, para futuros torneos de este calibre, vamos, ya se ha hecho otras veces, digamos, yo lo he hecho otras veces, y desde aquí lanzo un mensaje a la comunidad española, fundamentalmente, que la primera vez que tengamos un torneo de este calibre, que preparemos un poquito el draft en físico, y que drafteemos un poquito, si es posible, o por lo menos, que drafteemos, si es online, que drafteemos nosotros como grupo, ocho personas, y que juguemos todas las partidas, para intentar sacarle provecho a los mazos no tan buenos, ¿vale? Y ver todas las cositas, todos los detalles de las partidas, pero bueno, en fin, no me enrollo mucho más. La cuestión es que luego, dije, bueno, pues nada, hemos perdido la primera partida, x4, hay que tirar para adelante, hay que ganar todo lo posible, y ya está. Si, si ahora tengo, pillo un buen run, que mi mazo enigma está bien, yo creo que puedo hacer un 2-1 en este draft, si luego los panzers de cc están bien, se puede sacar cosas. Siguiente partida de draft, jugamos contra un zen, Nino Bolting, eh, perdón, esto me pasó durante el torneo, lo de leer Nino Bolting, pero es vino Nolting, me ha pasado otra vez. Es que como Nolting, si permutas la B y la N, Nino es un nombre que me suena más natural que Vino, y Bolting, pues se parece al personaje. En fin, vino Nolting, perdón, si a ver, no pretendo ofenderlo, eh, juega zen, y, como hemos dicho, como he dicho ya varias veces, zen en principio, había encontrado enigma, pero, mi enigma estaba bien, y su zen no estaba especialmente bien, la verdad, su zen no era muy bueno, eh, tenía 0 de equipo, literalmente, no tenía nada de equipo, yo creo que era el tercer zen de la mesa, no era nada espectacular, y fue una partida que recuerdo cómoda, la verdad es que, pues, creo que, hubo un turno que sí que, o sea, se fue una obra grande, intenté hacer castillito, y no pudo, pues no pude, porque justo me llegó a limpiar, pero luego la siguiente sí que fue ya demoledora, además, mi mazo también tenía, varios ataques grandes, tenía, eh, dos 4x0 rojos, eh, uno el Wounded Block que defiende 3, y otro el que mandas una carta para abajo y gana más 2, que al final puede ser 6, tenía un Bastion rojo, tenía un Blanch rojo, entonces tenía, tenía daño para bajar rápido la vida a un zen, y obligarla a defender, que como hemos dicho ya, pues como zen defiende regular, si consigues hacerle defender, y que te, si consigues hacerle defender, luego su output de daño baja mucho, y no te consigue limpiar las auras, y es cuando le ganas, pues, pude llevarlo a esa situación, y la verdad es que fue una partida que fue bastante bien, y la, creo que la jugué bien, o sea, me resarcé un poco de la anterior, y me la llevé, así que vamos a por el 2-1 de la mesa de draft, y nos toca contra Ryosuke, Urashi, Urase, perdón, japonés, que llevaba la otra NU del pod, es el mazo de draft más absurdo que he visto en mi vida, y mirad que Dani Correas tenía un mazo absurdo en ese mismo draft, que ya lo enseñaré, imagino, en el podcast Sunflower del jueves, que tenía varias M's y tal, bueno, pues este mazo de NU, de draft, tenía más reacciones de ataques rojas, que mi mazo de CC, llevaba 5 Venomous Bites rojos, y 3 Girs rojos, aparte de más cosas, era un mazo absurdo, me tiró un double travel amarillo, que terminó pegando de 14, entonces claro, es que era demasiado daño, era demasiado daño, eso no lo puede soportar nadie, lo que no sé, es como ese mazo perdió la ronda 1, no sé como ese mazo perdió la ronda 1 de ese draft, sé que ganó la segunda, como hice yo, y que por eso nos tocó después, pero me pegó una vilfa, me pegó una somerada pariza, pero que es que, es que fue una cosa totalmente absurda, y obscena, o sea, tengo aquí, el log de vidas, bueno, lo llegué a dejar a 4, aunque luego se curó, pero vamos, eh, absurdo, absurdo, o sea, lo único que le, el único problema que tenía ese mazo, es que tenía tantas reacciones, ataques rojas, que si en algún momento dado, no se robaba un ataque, su mazo hacía, pero no ocurrió, no se peinó ninguna vez, entonces, pues me he reventado, si se hubiese peinado alguna vez, quizá, yo podría haberse preparado alguna cosa, se te ha dado alguna aura grande, con un arsenal, y pegar un poquito fuerte, tal, pero no, no, no hubo, no hubo opción, eh, tuve que gastar algunas de mis obras importantes a nivel defensivo, me acuerdo que tuve que tirar un Haze Shelter, para parar cuatro, y a la vez vas a activar el casco, porque si no, me vaniciaba, creo que en el turno del Double Travel, que me vaniciaba las dos cartas, o al final doy igual, bueno, en fin, fue, fue una masacre esa paliza, o sea, esa partida, y como digo, el mazo de draft más absurdo que he visto nunca, eh, la verdad, por lo menos que he visto yo, que he tenido enfrente jugando, así que, bueno, pues yo que sé, contra esas cosas poco se puede hacer, así que, nada, eh, 5-5 en ese punto, mala rima, tanto los líderes como las derrotas, dije, bueno, vale, no pasa nada, pues, ahora ya, el cash es casi imposible, porque aunque haga 9-5, he perdido demasiado pronto, eh, vamos a jugar, porque ya que estamos aquí, vamos a jugar, no voy a irme a mi, no voy a irme al hotel, eh, vamos a jugar, y a ver si podemos, por lo menos, pues, quedar positivos en el, ¿no? y hacer un balance decente. Ronda 11, Jan Luka Zorco, esloveno, con, efectivamente, con Enigma, sí señor, ¿cómo lo supiste? Máquina, figura titán, mastodonte, crack, otra Enigma, en CC, cómo no, eh, y de nuevo, pues, partida típica de Enigma, bueno, ni siquiera, esta tampoco fue partida típica de Enigma, esta, fue más, fue parecida a la segunda del primer día, la de Antonio Kuter, no hubo opción, en ningún momento, o sea, no, 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 me jugó, los tres miragais con chi, me jugó, todo lo importante me lo jugó, y tuve un par de manos de peine, y ya está, y no, no, no hubo opción, eh, lo que más había medido, es que era un tío que jugaba, muy lento, y encima no sabía hablar inglés, se comunicaba fatal, eso nos llevó a varias, a varios, eh, problemillas, un par de llamadas de juez, y fue una partida que, muy desagradable, no tanto como la del día anterior del draft, que he dicho, pero, pero fue, no me fui muy contento, porque es que, encima de que me toca el mal matchup, encima la partida se alarga, innecesariamente, porque el rival no comunica bien, y porque, y fue como, es como si estuviese jugando con la comida, y me dio mucha rabia, la verdad, me sentí, me sentí un poco mal, pero bueno, yo que sé, happens, eh, bueno, ya está, perdemos 5-6, y dije, bueno, no pasa nada, venga, sigamos, vamos a por el puñetero elo, venga, va, ronda 12, me toca David Yao, de Hong Kong, del Team Blue Peach, al que llamaban el niño, porque es así como pequeñito, jugaba Zalea, y por fin un matchup que dije, bueno, con esto me siento cómodo, y la verdad es que la partida fue, bastante cómoda, eh, terminé a 5 de vida, si no me equivoco, eh, terminé a 4 de vida, pero realmente, la partida, estaba, estaba muy decantada, íbamos en un punto 20, yo el 5, y el daño que comí, fue porque, le iba a presionar tanto, que no, no iba a ser relevante, lo que me hiciese, eh, me pegó dos veces con un Endless Arrow, no lo bloqueé, porque me daba igual, o sea, es que, tenía tanta ventaja, que ya, simplemente era, con que mi mano, bueno, con usar mi mano de la forma más eficiente posible, gano, incluso con que mi mano no sea especialmente buena, y así fue, eh, así fue, durante la partida, la vez que fue bien la cosa, tuve un par de turnos de, no puedo proponer mucho, o tiene, o me mones mucho son hit, pero no vas con Dominic, me pegas de 12, pongo toda la mano, y ya está, otras veces de, con mi disrupción, no dejarle jugar cómodo, y que sus ataques fuesen mediocres, y a lo mejor, con una reacción de defensa o tal, pues os podía parar bien, y eso, cogió una ventaja considerable pronto, y a partir de ahí, pues, fue para adelante, y fue una partida, como digo, pues no muy difícil, y que ganamos bien, la verdad, ganamos bien, así que bueno, 6-6, y venga va, 8-6, seguro que se balance positivo en Nelo, no, seguro, 8-6, malo será que no gane Nelo, tampoco es que esté yo tan arriba ahora mismo, aquí tuvimos, más de una hora de retraso, hasta que pudimos jugar, la penúltima ronda, de nuevo por un tema de, de jueces, en este caso, fue que, bueno, hubo una mesa que hicieron un deck check, creo que fue la mesa 2, y tengo entendido que se encontraron cartas falsas, entonces hubo que determinar primero si las cartas falsas eran intencionales o no, y si no lo eran, dar una opción al jugador a que las emplazase, total, que la partida empezó cuando ya había, o sea, cuando ya había terminado el tiempo de ronda, es cuando empezó la partida, entonces, la ronda, eso retrasó todo el torneo, una hora y pico, pero bueno, cosas que pasan, es que además era una cosa de una mesa alta, que era muy determinante, y pues, bueno, pues estas cosas que pasan, y no hay más, vamos a la ronda 13, me toca Giulio Monaco, otro italiano, aquí ponedlos, ¿qué creéis que jugaba? Dejadme en los comentarios, si sabéis lo que jugaba Giulio Monaco, si adivináis lo que jugaba Giulio Monaco, os doy un pin, nada, en serio, evidentemente, era otra enigma, yo que sé, yo que sé, era el tercer mazo más representado, sí, era 32 de 390 y pico jugadores, de hecho lo voy a calcular, me cago en la leche, vamos a ver, creo que eran 393 jugadores, ¿vale? Entonces, 32 entre 393, un 8%, un 8% de enigmas, jugué contra 4 de ellas, y lo vamos a hacer, encima, para más sin rir, era un enigma de iris, con lo cual, bueno, pues, aún peor, es verdad que, bueno, al principio no le salió especialmente bien, pude limpiarle, o sea, nunca me acumuló dos espectras, siempre podía pegarle un poquito a la cara, y luego limpiar aura, tal, estaba más o menos controlado, pero, llegó un momento que dijo, bueno, venga, ya está, se acabó lo que se daba, y me hizo un turno de, no sé cuánto, pero, llegó un punto que básicamente, me puse un escudito, con un más uno, entonces, todos los turnos era, con un azul 5, Goegen, y le sobraba un recurso, que casi siempre era, para un Miraijin Metamorf, o alguna cosa así, en fin, y pues, teníamos turnos de value terribles, terribles para mí, y pues nada, otra enigma, y otra derrota, ¿qué le vamos a hacer? Fuimos a la última ronda, dije, bueno, 7-7, a lo mejor, a lo mejor, no me sale a perder el torneo, oye, yo qué sé, por lo menos, Joel Grisel, estadounidense, y jugaba, bravo, braviglio, bravo, bravísimo, jugaba bravo defensivillo, bravo así, fatigoso, de estos que llevan, nueve estantes, response, rampart y cosas así, y, joder, le dije, si llegas, me pregunto, ¿qué juegas? me dijo, no, y tú, dije, dijo, bravo, dijo, el menos no que juegas, no, porque si hubiese sido ilusionista, me iba, y dije, pues, lo mismo digo, aunque bueno, contra Prisma sí que habría jugado, pero contra Neymah no, o sea, me tengo el anime y digo, venga a tomar por culo ya, pero no, era un bravo, era un bravo de fatiga, y la verdad es que es un matchup, que lo había jugado un poquito, y que me parece absolutamente gratis, gratis, y dices, y dices, no, pero es que el bravo no tiene ataques azules, que le puedas tirar, porque lo que tienes en un ataque es que defienden tres, y cosas así, entonces no le sacas valido a los chis, da igual, da igual, porque un mazo de fatiga, nunca propone tanto daño, o suficiente daño, como para que no puedas, sencillamente, barnisearle todo el mazo, con la máscara, no hizo falta tanto, no hizo falta tanto, porque al final, pues, como no pegaba muy fuerte, yo muchas veces decía, venga, me como cuatro, que voy yo, y entonces, que entre la daga de equipos, que es súper molesta, la daga de azules, que la tiene que defender sí o sí, porque, claro, si no, no tal, si no luego, se le pego dos veces, y con encima de un bufo de daño, y es terrible, pues, es que tenía que hacer malabarismos, y nunca le cuadraba bien, llegamos a un punto, bastante rápido, en el que, yo todos los turnos era, daga, daga, ataque, máscara, daga, daga, máscara, daga, daga, máscara, entonces, él nunca tenía mano, y yo, por el camino, a lo mejor le colaba un daño, una daga, se la colaba, pues yo que sé, la daga de equipos me la defendía, la daga de azules, la bloque, la, se la comía, el ataque, le pegaba a seis, lo paraba, con dos cartas, o con una carta, o sea, con un staunch pagando, y, máscara, le quitaba la última carta, entonces, estábamos en una dinámica, en la que, yo perdía una carta, él perdía tres o cuatro, y encima yo le colaba daño, así que no, no podía salir de ahí, y al final, pues, creo que terminó concediendo, no, no, lo llega a matar, sí, porque, sí, era una situación, de la que él no podía salir, y al final, era un bravo de fatiga, de fatiga, porque se fatiga a él, es un macho, que se ve, la máscara, la máscara es demasiado buena, en esas situaciones, en esos mazos, o sea, los mazos de fatiga, salvo que te maten, y este no tenía capacidad de matarme, pese a que tenía repembrance, y tal, y todo, para recuperarse ataques grandes, y eso, no, no, o sea, simplemente defiendes lo que te tire, y le molestas mucho con las dagas, y para adelante, así que, bueno, pues una partida cómoda, por lo menos, para terminar, tener cómodas sensaciones, un 7-7, que, pues si miramos aquí un poquito arriba, por lo menos, oye, uy, se me ha ido, por lo menos me dejó un saldo positivo en elo, más 6,42, que a ver, tampoco es que sea la palacea, pero bueno, por lo menos, por lo menos, salimos a no perder, y nos quedamos ahí, en el top 10, de, de Españita, que por lo menos, eh, si, si no hago, si no tengo muchos movimientos en próximos torneos, porque, bueno, tenemos temporada de ProQuest, que espero poder jugar, luego tendremos temporada de Rapture Nationals, espero poder jugar, veremos a ver el ProTour, de, de el ProTour del año que viene, que, que sea en Europa, espero poder jugar, pero en principio, Collins no tengo previsto, si da, ni Battle Harden, ninguno de los próximos, me gustaría poder ir a Lisboa, me gustaría poder ir a Lyon, pero la situación actual no me lo permite, tampoco ir a Osaka, entonces, bueno, en principio, voy a tener muchos movimientos de elo, con lo cual, en principio, debería tener placer en Nacional, con lo cual, oye, pues, está bien, eh, por lo menos eso, el torneo no me salió a perder en elo, tampoco, eh, y se agradece, se agradece, así que, bueno, pues, eh, ahí terminó mi torneo, luego el domingo, realmente estuve allí, estaba, en realidad, tenía una ampolla en el pie, terrible, así que me fui, estuve en el venue, viendo las partiditas del top 8, en stream, y poco más, y nada, pues, ha sido un viaje, ha sido un viaje cansado, pero un viaje entretenido, un viaje divertido, lo hemos pasado bien, enhorabuena, bueno, primero a la vieja iglesias, que sigue siendo casi intratable, x3, top, no, x3, x4, creo que terminó x4, pero, en cualquier caso, top 16, tremendo, de hecho, bueno, en la última ronda, tenía incluso opciones de hacer top 8, hacía falta una carambola de 4 resultados, que no se dio, pero si hubiese ganado, y hubiesen pasado ciertas cosas, podría haber llegado a entrar en el top 8, así que, oye, muy muy bien, y luego, Pablo Pintor, y Daniel Correas, top 32, Juancholito, que nunca había hecho día 2 en un torneo de este calibre, hizo top 64, así que, oye, me alegro por ellos, luego Chema también hizo día 2 en el protouring, no estuvo nada mal, en el calling, Yassin, noveno, ahí al borde del top, lástima, creo que alguno más hizo cash, y varios hicieron día 2, así que, bueno, la expedición española, una vez más, que ha tenido resultados aceptables, no siempre se puede ganar, y encima, bueno, ganó el torneo un japonés, primero, el juego ha llegado a Japón, con esta colección, y ha ganado el torneo un japonés, podemos ir temblando, no va a ganar un torneo, un torneo a alguien que no sea japonés, en bastante tiempo, bueno, igual, igual exagero, pero vamos, cuidado, porque viene ahí, viene ahí otra comunidad importante, así que cada vez va a ser más difícil ganar un torneo, con lo cual hay que valorar también, las cosas que no sean victorias, y que, haya, tantos españoles en día 2, de los cuales 4 en cash, 3 que serán PTI, está bastante bien, la verdad, está bastante bien, y bueno, pues, ojalá, ojalá sigan siendo sus buenos resultados, se mantenga sus buenos resultados en el futuro, en Osaka que lo hagan bien, además que, aún no sabemos cómo, pero se supone que habrá una especie de mundial de selecciones, así que a ver si Team Españita lo hace bien, a mí me gustaría poder ir, pero tiene bastante mala pinta, vamos, salvo, salvo milagrito, no estaré en Osaka, pero oye, si alguien que esté viendo esto, sí que va, que sepa que puede contar conmigo, para cualquier cosa de la preparación, para echar una mano, encantado de ayudar, y pues nada, no me enrollo ya mucho más, ah bueno, perdón, las listas, claro, voy a enseñarlas rápidamente, la NU, la NU, se parece bastante a la del Nacional, cambios así más notables, llevo ahora a la Ossing Wave, en lugar de Freak Knives, me gustaba el tener doble reacción ahí disponible, para los Bonds y tal, y que el más uno sea, valga para cosas como Command & Conquer, o Wicked Slink, así que por ahí interesante, luego en cuanto a las cartas del mazo, pues llevaba algún azul más que antes, creo que iba con 24 azules en el Nacional, ahora tengo 27 en el Main y 3 más fuera, he metido dos Pick to Pieces azules, he metido Preserve Tradition, que no la llevaba de trascender, y el resto todo normal, he quitado el, como no tengo Freak Knives, he quitado la reacción de más uno, que te crea, que te consigue una daga, pero he mantenido el Intimate Indusment, que es de mis Pet Cards, y en el banquillo, pues un poco cambiar la configuración del equipo, ahora para jugar contra Key, no llevo dos de barrera, linterna y pechera, y casco de Spell Void, estos dos son permutables, pues llevar el Spell Void en el pecho, y el casco de barrera, da exactamente lo mismo, pero bueno, esta configuración me gustaba, porque básicamente fuerza jugar el Pitch Stack, y si juegas el Pitch Stack, y les cuelas un Bonds, ganas, así que bien, o si te metes mucha presión, también la daga de azules, que como ahora llevo más azules, tiene más gracia, la verdad, fui bastante reticente a utilizarla de cara a lo que era el Nacional, pero es verdad que me convencieron de su valor, y la he estado usando bastante, y lo que he hecho ha sido sacrificar las dagas, tanto de no-atacks como de reacciones, para tener un huequito más, y bueno, Van Brace por supuesto contra Enigma, aunque tampoco ha sido súper relevante, y tres Siren Skull, que llevaba solamente dos, para atacar un poquito más a los mazos de parte de Misbe, que al final han representado el 48% del beta juego del Pro Tour, una sola colección, la mitad del Pro Tour, no está mal, también Hold the Line, para ayudar contra Zen y Brutus, un oasis, para complementar la parte de 2 de barrera y 1 de Spermite contra Kano, y 6 reacciones de defensa, más en el Shred y el All-Ready Dead, con sus reacciones chulas, y un par de Hurl, y bueno, un mazo bastante estándar de Nu, con la cosa más así peculiar, pues eso, que lleve un Shred, que me gusta bastante contra el mismo mazo, que quiera defender un poquito, en el Mirror por ejemplo está bien, y el All-Ready Dead, que es un popper extra, que tiene un hit que puede ser relevante, a veces venisear un equipo al rival, significa destrozarle la partida, y bueno, pues poco más, luego también, sigo agarrándome fuertemente en las Active Whisperers, me parecen unas botas buenísimas, que no brillaron especialmente durante el torneo, salvo contra Zalea, contra Zalea fueron muy muy buenas, la verdad, las recompré como 3 veces, y fueron súper bonitas, y el resto, pues nada, todo bastante estándar, creo, y en cuanto al Riptey defensivillo, pues bueno, me podéis preguntar a Pablo Pintor, o a Carlos Carrero, sobre, o Sagi, que también lo llevo sobre la lista, pero bueno, básicamente es, era muy parecida a esta, era un mazo, con ataques muy eficientes, Battery Bolt, Command, Murky Water, Remorseless, Wicked Sling, con disrupción y tal, East Tread, que es muy versátil, el de Shurrow, que te brita, ciclos infinitos, de pegar de 4, y luego, pues muchas trampas, y muchas razones de defensa, cover, Sing Below, las trampas legendarias, Hold the Line, Tarpit, Inertia, Tripwire, Boulder, Pitfall, Tarpit, pues eso, He dicho Tarpit, era Frailty, aquí Tarpit, 3 Remembrance, en fin, pues un típico mazo de Riptey, midrange, la mitad de cartas pegan, la mitad de cartas defienden, por definición, midrange, no lo puede jugar, me habría divertido jugarlo, seguramente, pero, creo que, en general, para el torneo, no me parecía una opción mejor, sobre todo porque no había jugado mucho más, es verdad que el factor sorpresa de Riptey, podía haberme dado algún tipo de edge, pero realmente los matchups que jugué, pues por ejemplo, las Nus, que las gané, igualmente bien con Nus, con Riptey habrían sido más fáciles, pero por ejemplo, la Zalea, me cuesta bastante con Riptey, es un matchup que no estoy muy feliz, básicamente, tienes que cuadrarle bien los warmongers, y meterle la trampa de bajar fuerza cuando es relevante, y la trampa de descartar la mano cuando es relevante, si no, es muy complicado, en cambio, con Nus estaba súper cómodo ese matchup, el bravo de fatiga, es verdad que con Dreadboard, le cuesta mucho más fatigarte, y habría sido una partida que se habría alargado muchísimo, o sea, le cuesta mucho más fatigarte, porque no te puede tirar tantos reacciones de defensa, pero tampoco era súper fatiga, como una versión que se vio, de un Battle Harden Club hace poco, que tenía hasta, que tenía, yo que sé, como 25 reacciones de defensa, este tenía, 6 Stounds, Sing, Fate, y Oasis, que el Oasis al final se salta también el Dreadboard, habría sido un matchup, muy pesado, la verdad, muy pesado, muy lento, y habría que ver como habría terminado, y con Nus fue gratis, y luego las Enigmas, mi sensación con Riptey contra Enigma, había sido terrible, probé muchas configuraciones, que si Murgmaier con los guantes de más 4, que si Van Brace, que si meter más headshots, porque pegan más, que si meter más trampas para pinguear, ninguna me funcionaba, ninguna terminaba de cuadrar, entonces, no sé cómo habría ido esos matchups, así que, no sé si habría cambiado mucho el torneo, yendo con Riptey, es verdad que el top 8 lo habría destruido, porque esos matchups sí que eran todos buenos, y para Nus, el de Uzuri, se demostró que no era tan bueno, pero bueno, tampoco estoy disconforme con mi decisión de mazo, ni con mi preparación para el torneo, insisto, pues al final, la parte de draft, que fue un 3-3, pues hombre, siempre firmas un 2-1, en los dos, si haces un 2-1 y un 1-2, es porque, pues bueno, uno ha ido un poquito peor, que en este caso fue porque jugué mal una partida, y asumo toda esa responsabilidad, pero bueno, que bueno, un 3-3 en draft es salvable, si te va a ir el CC, pero si te toca cuatro veces el matchup que no quieres ver, pues está jodida la cosa, y ya está, no hay más que decir. Así que nada, ese es un poco mi resumen del torneo, y como digo, pues en principio, no voy a tener ya ningún torneo de este calibre, hasta 2025, así que, bueno, trataremos de clasificarnos al Pro Tour, eso por supuesto, contad conmigo, para los Pro Quest, porque Pro Tour en Europa, que ya se sabe que el primer Pro Tour de año que viene va a ser en Europa, habrá que intentar estar, así que nada, ahora las próximas semanas ya, pues empezaremos a pensar un poquito en Rosetta, en lo que puede venir por ahí, algo también en los Skirmish, miraremos un poquito quizá de Blitz o de Living Legend, por si ponéis algún formato de esos, para vuestros Skirmish así cerca, y creo que también tendremos sacar alguna cosita más orientada, a gente que a lo mejor esté empezando, o para cosas así un poquito más atemporales, más que, que deck techs o partidas, o cosas así puntuales para ahora, sino cosas más, para que puedan estar ahí como referencia para el futuro, para gente que se va incorporando a la comunidad, y pues eso, seguiremos, seguiremos aquí al pie del cañón, haciendo cositas y ayudando, y pasando calor mientras tanto, así que nada, lo vamos a dejar por aquí, que ya me enrolla bastante, gracias a todos por pasaros, y esto es FrensandBlog, hasta luego.